Con más de 11 años de continua transmisión, los fanáticos de Todo en 90 Días han aprendido a detectar que relaciones se convertirán en un rotundo éxito, y cuáles están destinadas al fracaso. Una de ellas, por supuesto, fue la de Evelyn y David. La pareja hizo su debut en el mundo de los reality shows durante la quinta temporada de Todo en 90 Días. Evelyn, de New Hampshire, tenía solo 18 años, mientras que David, de Granada, España, tenía 27. La pareja se conoció gracias a los videos de canto de Evelyn compartido a través de las redes sociales. A partir de ese momento, comenzaron a intercambiar mensajes entre sí, hasta que David tomó la decisión de viajar a los Estados Unidos para casarse con Evelyn. Para los fanáticos, la mayor alerta roja en su relación fue la gran diferencia de edad. Aún así, siguieron adelante y se casaron en octubre de 2017. Evelyn sabía que era demasiado joven para casarse, pero sus padres también lo habían hecho y resultaron bastante bien. A pesar de los desafíos de su vida amorosa, la joven continuó persiguiendo sus sueños musicales, participando en American Idol en el año de 2019, e incluso logró ubicarse entre los 14 primeros. Esta historia de amor llegaría a su final el 30 de noviembre de 2021, cuando la participante de reality shows confirmó que decidió divorciarse de su ex esposo David Vázquez luego de una reflexión y un asesoramiento en oración. Así lo compartió en una declaración exclusiva con el medio de comunicación Intouche. He sufrido de abuso mental y emocional debido a una relación sin pasión, sin sexo y con un narcisista, afirmó Evelyn, de ahora 22 años, en una exclusiva compartida el día lunes 29 de noviembre, sobre su decisión de poner fin a su matrimonio luego de cuatro años juntos. Este es un buen recordatorio de que no todo lo que ven en las redes sociales es la realidad. Este es un momento muy difícil para mí y tengo un largo camino de sanación por delante, pero confío en Dios y en el plan que Él tiene para mí. Por otro lado, David, de 30 años, niega totalmente esas acusaciones en su propia declaración. Dios sabe la verdad sobre todos nuestros problemas matrimoniales. Por respeto a nuestro matrimonio, que duró cuatro años, no deseo revelar más detalles. Los rumores de que David y Evelyn se estaban separando comenzaron a rondar en redes sociales luego de que Evelyn mencionara su ruptura durante una sesión de Instagram Live que luego eliminó. Sin embargo, la pareja ya había experimentado especulaciones sobre su ruptura anteriormente. En febrero de 2020, Evelyn recurrió a las redes sociales para abordar la docencia de David en sus publicaciones y también explicó por qué se la vio en múltiples ocasiones sin usar su anillo de bodas. David es una persona muy reservada y solo trato de respetar eso. Mi cuenta personal es principalmente para mi música. Según Evelyn, no lució su diamante porque no quería perderlo. Trabajo mucho como modelo, así que estoy en el agua, en la playa, donde sea, y se ve fuera de lugar. Sigo casada, seguimos bien, seguimos fuertes, explicó la cantante en ese momento. A lo largo de su relación, Evelyn y David, quien también participaron en todo 90 días Love Games, compartieron muchas ideas sobre su vida juntos. En septiembre de 2019, la pareja tomó la decisión de mudarse de Claremont, New Hampshire, a Los Ángeles. Ya sabes algunas cosas. Y tal vez algunos de ustedes ya hayan comenzado a adivinar de qué se trata esta gran sorpresa. Así que, de todos modos, David y yo hemos decidido que creemos que es mejor para ambos que nos mudemos a Los Ángeles, anunció Evelyn a través de su cuenta de Instagram. Mi apartamento aquí está vacío. Mañana por la mañana, David conducirá a través del país con todas nuestras cosas en un auto. Evelyn tomó la decisión de no documentar su separación en el reality show. Luego, Evelyn comenzó a salir con un hombre llamado Harrison Holland en 2023. Hizo oficial su relación en Instagram en junio del mismo año con una selfie que subtituló diciendo, ustedes saben que me gusta mantener mi vida personal mayormente privada y todavía lo haré. Y ahora ha sido eliminada. Evelyn había admitido que era difícil para ella ser feliz y no contárselo a nadie. Desafortunadamente, Evelyn y Harrison no estaban destinados a estar juntos. Menos de un año después, Evelyn se casó con un nuevo hombre llamado Nicolás o Nick, compartiendo fotografías de su boda el 26 de agosto de 2024. Evelyn se casó con Nick en New Hampshire y lució un vestido de satín sin tirantes con un corpiño pisado y una falda voluminosa para la ceremonia. Su largo velo le dio a Evelyn el aspecto de una princesa elegante. Nick y ella formaban una pareja impresionante que parecía sacada directamente de las páginas de la sesión fotográfica editorial de una revista de moda. Evelyn había compartido recientemente la noticia de su compromiso con los fanáticos, publicando una fotografía de ella besando a Nick mientras hacía el arde de su anillo. Subtituló la publicación con el siguiente mensaje. Sí, lo más fácil. Evelyn anunció su relación con Nick a través de las redes sociales en abril de 2024. Había estado dando pistas de que tenía un nuevo novio y finalmente reveló su identidad al compartir un video musical llamado Nicholas Andimas de hace 6 años y reveló que el modelo del video publicado en marzo de 2018 ahora era su novio. Ella lo llamó en ese momento su giro de trama favorito de 2024. ¡No! Gracias.